Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Teatro Guimerá. Autoridades, organización, amantes de la tecnología. Bienvenidos a una edición más, la edición décimo tercera de Tecnológica Santa Cruz Grupo Canauto. El evento estrella de la tecnología en nuestra ciudad y un acontecimiento marcado en rojo en el calendario de los aficionados y profesionales de la tecnología y sus aplicaciones dentro y fuera de las islas. Siempre es un placer acoger un evento de esta magnitud e importancia y hay que decirlo, es el más longevo de todo el país y lo es porque la tecnología y sus avances, que hace unos años eran solamente un terreno abierto a casi, yo diría que los expertos, hoy se han colocado en el centro de nuestras vidas y tienen cada vez más peso en ellas, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro ocio o en cualquiera de nuestras actividades. Y esto, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. No embargo, hace un par de días, creo que fue ayer, se aprobó en Europa la primera ley mundial que ordena la inteligencia artificial. Ahora tiene un recorrido de que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que ratificarla, pero esto ya demuestra una declaración de intenciones para ordenar algo que, bien utilizado, puede ayudarnos a mejorar nuestras vidas y, en definitiva, a ser más felices o, mal utilizado, nos la puede complicar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista normativo. Y por eso es tan necesario que las administraciones apoyemos y acojamos eventos como tecnológica que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar, que nos hagan meditar, que nos traigan ejemplos de éxito, de otras latitudes sobre la aplicación de la tecnología en el mundo actual para mejorar, por ejemplo, un entorno empresarial o para mejorar la actividad de una entidad o bien una ONG, una entidad del tercer sector. En todos y cada uno de los ámbitos. Tecnológica Santa Cruz abarca el ámbito empresarial, abarca el ámbito científico, el divulgativo y tiene, creo que, en este año, Carmen y todo el equipo, la concejala de la Sociedad de Desarrollo y todo el equipo de la Sociedad de Desarrollo han escogido un elenco de conferenciastes de primer nivel a quienes van a poder escuchar a continuación lo que da una idea en lo que nos hemos convertido. Quiero valorar, además, el esfuerzo de los promotores y de los patrocinadores por superarse en cada edición introduciendo novedades en la programación paralela, como, por ejemplo, Hackathon, que bajo el nombre de TecnoHack tendrá lugar este fin de semana en el TEA y que supone todo un acontecimiento educativo innovador con la sostenibilidad como centro. La celebración de un evento como Tecnológica Santa Cruz nos permite intercambiar conocimientos y experiencias, pero también nos permite al Ayuntamiento valorar qué es lo que se está haciendo en otras partes para mejorar también la tecnología que aplicamos hoy en nuestra ciudad desde el Ayuntamiento. Hoy en día, en Santa Cruz de Tenerife, puede sacar un certificado de empadronamiento de viaje por WhatsApp. Eso hace cinco años era absolutamente imposible. Bien, a nosotros también nos vale para que dentro de la legalidad, dentro de la normativa, podamos aplicar, podamos implantar aplicaciones o programas que nos permitan mejorar nuestro servicio. En definitiva, que Tecnológica vuelve a Santa Cruz, que yo me alegro muchísimo y que espero la disfruten, no sin antes felicitar a todos los participantes, a los conferenciantes y al reducido equipo de la Sociedad de Desarrollo, con Carmen la concejal al frente, que lo sacan adelante cada año. Enhorabuena. Con ustedes, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Señor alcalde, primer teniente alcalde, miembros de la corporación. Bienvenidos a esta 12 más una edición de Tecnológica. Bienvenidos al epicentro de la tecnología. Todos los expertos nos dicen que estamos en la cuarta revolución industrial. Una revolución que está marcada por las nuevas tecnologías digitales. Por ello, en Sociedad de Desarrollo, este año, hemos basado la tecnología, o hemos basado en esta jornada, en inteligencia artificial, en robótica, en realidad virtual. Para que ustedes, los que están aquí, o los que nos siguen a través de Internet, puedan tener estas nuevas herramientas, de tal manera que puedan enfocar su nueva empresa, un nuevo proyecto, o consolidar aquellos conocimientos que ya tienen. Santa Cruz de Tenerife, en esta revolución industrial, no se puede quedar a la cola. Todo lo contrario. Para ello, la Corporación Municipal, la Sociedad de Desarrollo y todos mis compañeros, hemos apostado por que Santa Cruz se convierta en un destino inteligente. Hacemos varias acciones. Entre ellas, destaca un plan director de comercio, donde uno de los ejes esenciales es la digitalización e la innovación. Otro también proyecto es el proyecto de Esmareco, donde fomentamos que las pymes tengan un nuevo amplio de innovación digital. Más allá, también tenemos la transformación del comercio. Una transformación que pretende que Santa Cruz sea de verdad un destino inteligente. Y también, un nuevo portal, que es el Emplea Santa Cruz, donde continuamente estamos subiendo a la plataforma nuevos cursos online para estas herramientas digitales. Aún así, la Comisión Europea, en el último informe que publica en diciembre del 2023, nos dice que solo el 60% de los españoles tienen competencias digitales mínimas. Solo el 60% de la población. Sin embargo, el Fondo Europeo nos establece que solo 8 de cada 10 puestos de trabajo tienen el éxito si utilizan tecnología. Por eso, Santa Cruz de Tenerife y Tecnológica 2024, lo que pretende esta tarde es acercarles las nuevas tendencias en tecnología, las nuevas tendencias en innovación y provocar en ustedes el cambio. No quiero despedirme esta tarde sin dar la bienvenida a la ponente más especial. Con perdón de los ponentes. Con todos ustedes, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial más novedosa y más actual de todos los tiempos. ¿Cómo te llamas? Me llamo IA2000, pero puedes llamarme Alexa, Siri, Google, depende de mi crisis de identidad. Entonces, ¿cómo quieres que te llame esta tarde? Llámame invitada especial. Hoy me siento importante. El futuro es de ustedes. Sean todos bienvenidos.